Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. A Daniela Álvarez, se le volvió a complicar la herida. La expresentadora del programa de competencias físicas del canal Caracol, le contó a sus seguidores en redes sociales las incidencias acerca de su salud. Daniela Álvarez cumplió el pasado 14 de junio dos años, desde que necesitó que se le amputara su pierna izquierda, momento en el que tuvo un importante cambio en su vida. Acompañada por su novio, el actor Daniel Arenas, hace poco celebró su cumpleaños 34, que le permitió recibir sorpresas especiales de él y de otros seres queridos en su vida. No obstante, luego de que tuvo la recuperación por una herida que le impedía caminar, reconoció que ese daño volvió a afectarla y explicó qué pasó en su caso. La estrena y presentadora, compartió desde su cuenta personal en Instagram, donde tiene más de 4.2 millones de seguidores, la situación con su cuerpo y la tensión que necesita. Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie, entonces, miren esto. Pero bueno, me vine para Yenaví, aquí en Barranquilla, y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un shot impresionante, así de oxígeno al 100%, y eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner. Entonces, ahorita les voy contando qué me van haciendo y cómo evoluciono. La barranquillera se sinceró y dio un parte de tranquilidad, al explicar que la herida en este caso no fue tan grave como la vez pasada, cuando tuvo que utilizar silla de ruedas para movilizarse. A pesar de eso, reconoció que esto le sucedió porque, al no sentir la planta del pie, se le complica darse cuenta del daño que sufre, y que ahora la obliga al mencionado tratamiento, dos veces al día para sanar pronto. Es una luchadora. Seguro se recuperará muy pronto. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.